Hola, hoy vamos a hacer la edición de Esquerita Calaverita de Art Grasp o Graces de Arteor. Esta muñeca realmente preciosa, me encanta. Bueno, vamos a comenzar con la edición. Primeramente, aquí en la parte de la caja de arriba, se puede ver la calaverita como pintada con pintura. ¿Ven? Aquí hay manchas azul de pintura. También tiene algunas rayas de pincel azul y amarillo. Tiene la cremallera de Monster High. Todas las cajas la tienen. Bueno, yo por el momento la he visto en casi todas las cajas. Tiene el logotipo de Monster High y viene con todo el título de Monster High. En la parte de abajo viene el dibujo de Esquerita Calaverita. Se ve precioso, más su nombre, Esquerita Calaverita. Y viene también la misma calaverita pintada en pintura negra. En la parte de atrás de la caja viene el título Monster High, más el nombre Esquerita Calaverita. Este viene diferentes idiomas de lo que es, por ejemplo, aquí es Clases de Arteor 1. Esta es descripción de la clase, una de las clases de arte que tiene como fin enseñarles a los estudiantes técnicas y medios monstruosos en la expresión creativa con énfasis en aprendizaje monstruoso. Viene en diferentes idiomas esta pequeña descripción. De este lado viene Esquerita Calaveritas completamente dibujada, ¿sí? De todo cuerpo. Y se ve hermosa. El fondo de la caja de Esquerita Calaveritas tiene rayas azul y negro, tiene una ventana de color anaranjado con rayas negras y tiene un estante donde tiene lienzos de pintura, una tabla de pintura, algunos pinceles y botes de pintura. De este lado tiene la campana de Monster High que nos suena a ti para cambiar de clase. Esta es, no me acuerdo de su nombre, pero creo que es este troquereta, buete, ay, no me acuerdo. Pero aquí sirve para recargar cuando estás pintando, ¿ven? Y aquí está el piso. Bien, vamos a comenzar con la edición de Esquerita Calaveritas. Esquerita Calaveritas tiene un franquillo de color negro anaranjado y azul cobato. Bien, la parte de atrás viene del mismo color, solo que menos pintado, ¿ven? Algunos rayitos lo tiene suelto. Y su maquillaje de Esquerita Calaveritas, los labios son rojos con rayitas negras, la nariz es de color negra y tiene algunas flores de color rosa con puntitos entre morado y café. Su ceja es de color café y tiene una sombra de color morada. También sus ojos son de color café. Y tiene algunos diseños pintados en las mejillas de color café. Es de este lado y de este lado es así. Tiene una diadema de color anaranjado. Con una flor de cimpasuchi que hasta arriba tiene la calaverita de Monster High. Ahí se ve. Su ropa es, tiene una camisa de color rosa con un chalequito entre color azul cobato y negro. Una falda como de holán, sí, más o menos. Este, con varias flores de cimpasuchi. Y este son de color azul, anaranjado, morado, rosa. Y todas tienen a la calaverita en el como centro, ¿ven? Esta, tiene un borde de color rosa. Y tiene un cinturón del mismo color que la diadema anaranjado. Se ve que aquí la flor es del mismo color anaranjado. Con el centro tiene a la misma calavera como centro. Como se pueden dar cuenta, es que ahorita es muy, pero muy flaca. Y sus manos me encantan porque parece como si te hacía guantes, ¿ven? Se ve preciosa, parece como si fuesen guantes blancos. Aunque la verdad solamente son sus manos, ahí están, ¿ven? Sus zapatos son de color anaranjado, cubierto de flores. La más grande es de azul cobato. Y tiene igual a la misma calaverita en el centro, ¿ven? Son preciosas, son como unos tipos de... Ah, mira, y atrás de tacón viene la calaverita con una flor de cempasuchi. Sus zapatos son preciosos, pero me gusta más su maquillaje, que le quedó excelente. Su base es de un color negro. ¿Ven? Ahí está, ahí está. La calaverita viene con su peineta, también en color negro, ¿ven? Ahí está el agotipo y la calavera de Monster High. Viene con este, un jarón en forma de calavera. Aquí son sus dos manijas y en el centro tiene una flor de cempasuchi. Es de color como rosita, rojito, más o menos. Su base es de azul cobalto, cobato, que diga. Ahí va a tener una flor de cempasuchi. Y de ese lado se pueden ver que tienen en centro a las calaveritas. Es de doble vista, ¿ves? Por ambas vistas se puede ver que es una carita. Ah, también hay que mencionar que la parte baja del jarón se puede mover, ¿ves? Se mueve. También viene con este diario Monster High. Es de color anaranjado y tiene corazones, flores, un esqueleto. Y creo que esta es una tumba con colmillos. Y dice, es que hay que calaveritas. De ambos lados es así. Venía este dibujo de un stamp. Donde venía aquí, ahí va el florero de escritas calaveritas. Disculpen si no pude abrir mucho el florero de... Digo, disculpen si no pude abrir mucho el dedo de escritas calaveritas. Pero con una mano, es muy difícil de hacerlo. Y técnicamente es así, toda la revisión de escritas calaveritas. Espero les haya gustado.